En hechos que son investigados murió el intendente tulueño José Alberto Hernández Peña y habrían resultado heridos cinco policías más cuando intentaban controlar una riña en el municipio de Tarqui en el departamento de Huila. En el centro poblado de Maito, jurisdicción del municipio de Tarqui, Huila, en la noche del pasado domingo, fue reportada una riña y el intendente José Alberto Hernández Peña, junto con cinco policías más, salieron a atender la emergencia que se registraba en una discoteca. Uno de los sujetos que se encontraba en el sitio agredió con un arma blanca al oficial a su llegada, le quitó el arma de dotación y le disparó en varias oportunidades. El uniformado murió en el sitio de los hechos. El intendente de 39 años de edad se desempeñaba como subcomandante de la subestación de policía Maito, llevada 17 años en la institución y 16 meses en esta unidad de policía, los cuales los había elaborado en ese centro poblado. Era oriundo de Tuluá, casado, con una hija de 12 años y había elaborado en los departamentos de policía Bolívar, Córdoba y la Metropolitana de Pereira. En el reporte también se da cuenta que en desarrollo de la trifulca, cinco policías más resultaron heridos y que fue necesario el apoyo de uniformados procedentes de municipios vecinos e inclusive del ejército para lograr controlar la situación y brindar los primeros auxilios, trasladar a las unidades policiales heridas para que recibieran atención médica. Las autoridades adelantan las investigaciones, recolectan las pruebas materiales y testimoniales para dar con los responsables del homicidio del intendente, que causaron además las heridas a los cinco policías en desarrollo de la asonada.